Ando bien loco, mami Aquí pensando en ti Con tus panis rojos Pensando en tu cuerpo En esa boqueta que tienes El chile Quisiera tenerte aquí ahorita conmigo Estoy un poco aburrido con esta mujer Te mandé un whatsapp y no contestaste Ando bien erizo, ya quiero verte Extraño besos, labios rojos, ese culito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Te mandé un whatsapp y no contestaste Ando bien erizo, ya quiero verte Extraño besos, labios rojos, ese culito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Puedo ir con una, puedo ir con otra Pero, mija, tú sabes que ninguna me trata como tú Ninguna puta puede compararse Con lo que haces, tú ya sabes lo que hablo Eres otra, eres una diabólica En la cama, te gusta hacer de todo Cuando hacemos travesuras Eres experta Con la boca y la lengua Me encubulas, me gusta verte bien mojada Cuando te meto el dedo Déjate de rogar Mándame un snatch a jugando Porque ya te quiero ver, chula Te mandé un whatsapp y no contestaste Ando bien erizo, ya quiero verte Extraño besos, labios rojos, ese culito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Te mandé un whatsapp y no contestaste Ando bien erizo, ya quiero verte Extraño besos, labios rojos, ese culito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Te lo digo al chile, mija, no me aguito Te lo digo al chile, mija, no me aguito